Autoridades de Montepatria entregaron nuevos ecógrafos para los fans de El Palqui y Montepatria, una inversión de más de 40 millones de pesos, equipamiento que permite que las futuras familias puedan recibir una atención de calidad, tanto para la madre como para el hijo o hija que está por nacer. Desde conocer el tiempo de gestación, estado de salud y sexo del bebé son parte de los beneficios que trae consigo este nuevo equipamiento, que sin duda permitirá que las familias de El Palqui y Montepatria no deban viajar a Ovalle a realizar su monitoreo, ahorrando recursos económicos y tiempo. Al referirse a la entrega de este importante equipo médico, el alcalde de la comuna, Camilo Sandón Espinosa, señaló. En primer lugar, lo que estamos haciendo es dotar a nuestro Centro de Salud de El Palqui y el de Montepatria, de dos herramientas que son básicas para poder llevar adelante una buena evaluación de los embarazos de nuestras mujeres, de las familias de Montepatria. Y lo que estamos haciendo es solucionando un problema estructural. Antes las vecinas tenían que ir a Ovalle de forma particular poder realizarse estos exámenes y hoy día lo estamos haciendo con recursos propios. Tenemos este equipo que hoy día permite con estos aparatos, que el médico pueda revisar la condición de salud que tiene el embrión y además instalar esa televisión, que esa televisión permite que lo vaya viendo en línea también la paciente. Y eso da seguridad, eso genera transparencia. Para los médicos o matrones encargados de atender a los pacientes y futuras mamás, era difícil hasta ahora poder entregar un diagnóstico certero respecto al estado del embarazo y dependían de la disponibilidad de horas de interconsulta con el hospital de Ovalle o con los recursos económicos de la familia para solicitar la ecografía y verificar con imágenes el estado del embarazo. Así lo señaló Pablo Sandoval, matrón del CESFAN de El Palqui. Primero es porque acerca un poco este procedimiento a la población nuestra, que años previos tenía que desplazarse hasta la ciudad de Ovalle. Dependiendo muchas veces de sus recursos, podían hacerlo fuera del hospital o en el hospital, pero también con la dificultad que si no teníamos los cupos suficientes para hacerlo. Me parece súper bien que haya estos avances a nivel de la comuna, ya que en las localidades rurales es muy difícil acceder a esto. Y muchas embarazadas han tenido que bajar al hospital de Ovalle para poder realizarse una ecografía. Así que creo que es un avance que nuestro alcalde está haciendo para mejorar la comuna y para tener una mayor capacidad de atención para las embarazadas de la comuna. De esta manera, a contar de ahora, el CESFAN El Palqui y el CESFAN Montepatria cuentan con equipamiento de primer nivel para atender a las familias de la comuna y de esta manera poder mejorar con esto la calidad de atención primaria de salud. ¡Gracias! ¡Gracias!